Música Muy buenas guapísimos Aquí JustPlayer0104 Vale, repetimos Muy buena gente Aquí JustPlayer Aquí estamos en otro video más para el canal Se trata de GaliWars2 O como se diga Me ha dicho una paz que Lo pruebe a ver que tal Cuando subí el video de Neverwinter Dicho y hecho Y lo dije para el viernes, me ha llegado para hoy Para hoy viernes, ya ves Y nada, dale a like Si llego unos 10 likes y subir el video Para que así vea que os guste Y subo otro más Si no pues nada O me lo dejáis en los comentarios como queráis Con que uno me diga que creo el video Ya lo subo O sea que Pido poco Y os dejo con el video Sin más dilación Espero que os guste No sé Ya viene cambiando eso Vale Siguiente Características Físicas Tampoco me voy a hacerlo Sí Me voy a todo Tocho Ahí Yo creo que ahí estoy Un poquito claro No, no Un poquito problemita A ver si Demasiado Tampoco me voy a hacer un rato ¿Qué es eso? Mmm Mejor morenito Hola ¿Qué? Tatuajes ¿Cómo que hablo de tatuajes? Bueno Eh Aquí hay más Vale Pociones de la cabeza La cara Esta cara No pega ni con cola Ay, ay Está mal Nada de color de pelo Vale Color de pelo Negro Listo Vale Ahí Este Esta va A ver Hostia Como mola este ¿No? Ya ves Voy a poner así O este en plan EMA EMA Barracus Es del equipo Ya ves Y ahora le pongo Nigga total Soy EMA EMA Ahí está Vale Valle facial A ver Este es de otro En plan A ver ¿Qué más hay? A ver Esto Que tienes ahí Hostia Esta Sí, 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 sí Vale Esto le pega Las dos coletitas Me mola Aquí Mira es así A ver Si te dejo facial En color de ojos Verdes Por lo mío Daría da igual Borra da igual Daría da igual Tinte de ropa Vale Este es otro color Esta es la parte de arriba Solo La parte de arriba Solo Lo voy a poner Naranja Naranja ¿No se va a ver este? Ah, sí, sí Ahí, ahí Islo de arriba No, sí Lo pongo así Yo creo que sí Ya, vámoslo así Vale Parte de abajo Esto te voy a poner No, esto te lo puedo poner Otro color La pone verde Todo así Y esto ahí Vale ¿Y qué color ponemos Las armaduras estas? Eh Aranja Gris ¿Azul? No Joder ¡Qué indecisión! Calzado ¿Se puede subir? No se puede subir No se puede bajar No se puede bajar la vista Oculta la madura Oculta la madura Sí, así es mejor Esto, de grupo a esto No es la madura No, este no No, este no No, este no Es que parece una doble No, hijo Me pongo el red No, está Verde Me ha dado por el verde Soy el guardián de la esperanza Oculta la madura No, no, no No, no No Toma Vale Pues ya está Pues ya está Esto ya está Siguiente Como símbolo de mi creación Hombre del conquistador Hombre del conquistador Y el modo visionario Esto me está molando mal Vamos Mola en un huevo Pero no me pega nada Hace mucho incidio El peso de mi hombre Me recuerda lo que no la soporto Con él busco la La anda de verdad Y este Me reforzaba a mí para vivir A ratos en la que yo también quiero conquistar Psssss Eeeeh Ah, déjalo así Eh Puede que los problemas me persigan Pero uso mi 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 encanto para superarlo Jajaja Esferocidad Eh, un potencial especial Tengo una clara de éxito Y nada No he perdido 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 Hombre, si hay dos equipos Esto sería lo mejor, ¿no? Vale Mi cualidad principal Es que poseo la suficiente Fuerza para Protar el enemigo Mantengo mi cuerpo en forma Para poder atar nuestro enemigo Y proteger Alcón en las barras Astucia Protar el pino Debe 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 Vale Es Viva Si debe Se Queda pobre La ahead Hucha de la fuerza Un reciente feste En... Un reciente feste En un reciente feste does в En broke Por yo, quedé inconsciente, retiro la pelea, perdí la herencia. Retiro la pelea. Eh, mi tenia infancia tuvo una visión. Un espíritu de naturaleza me habló y me ha ofrecido su custodia y protección. Ese espíritu era la osa. La osa es el más poderoso espíritu. O sea, es un símbolo de fortaleza. Con canteras han ido. El lobo... El lobo te puede caer. El la osa... Ah, mola el osa, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? ¿Estás fumando aquí? Joder. J... 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 M... A... Eh, la mayúscula. J... 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 M... A... J-M-A-Rakus 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 La playa player vamos a ver Dos players, dos players Pues sabes la cosa, ¿no? La ley No, son las montañas, picos, calofriantes Tanturutawaii, born of the free and rugged Shiver Peak mountain In the far north, my people fought our greatest enemy Jormath, a dragon of frost and snow The dragon broke our pride, but it did not break our spirit En la última hora, escuchamos las voces de cuatro de los espíritus de la luna. Bear, Raven, Snow Leopard, Loth. Ellos llamaron a nosotros hacia el norte, a partir de cierta anihilación. Nos encontramos la gran lucha de Holbrecht y acercamos nuevos nubes. Algunos dicen que no deberíamos luchar contra Jormag. Yo digo que el mayor riesgo es que no hay nada en todo. Un día, un héroe nos llevará a casa, y nos destruirán los dragones. Yo nací en el fuego de la lucha. Mi espíritu ha sido cruzado y temperado como steel. Como los antiguos antes de mí, yo busco la gloria. Un día, voy a llevar mi lugar entre los héroes del Norte. Mi fuerza es un hermoso de los espíritus de la luna. Con eso, puedo guardar la luna. Puedo mover las montañas. Puedo superar cualquier cosa que está en camino. Mejor de la luna. Yo todavía no estoy testado, pero ya ya, mis actos han ganado mi amigas y gran respeto. Cada año, un gran lucha es llamado en Holbrecht. Solo los mejores de nosotros nos invitamos a participar. Yo voy a usar mi espíritu para obtener trofes que proveen mi valor. Yo voy a beber y grito de mis victorias. Yo acepto este desafío. Yo lo relajo. ¡Vamos, peligro! ¡Vamos, aventura! En los héroes y salas de mi pueblo, mi fuerza me va a hacer inmortal. Esta es mi historia. Vale. Dos minutos dentro. La gran caza. ¿Qué coño es esto? No me digas. W... 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 A... S... ¿Dónde vamos a moverse? No me digas. Vale. Primero momento las opciones. Vale. Ya estoy. Tengo... Tengo un... No tengo un... Correo. Correo. Aquí tienes los objetos adquiridos. Gracias. Ehm... Antes puse a botones y me lo he quedado en el ratón. Vale. 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 ¿Tienes que hablar? ¿Tienes que hablar? ¿Tienes que hablar? ¿Tienes que hablar? ¿Habla con todas las autofaciales? ¿Sabes? Efe hablar. Toma. ¡Bierro! ¿Estás aquí para tomar... ...los? ¡Claro que estoy! No tengo un trofé de naturaleza, presente a sus mejores Habla a una botella con una tienda de mariana. ¿Quiénes que haya los mejores troféros? ¡Vendré que haya nadie! ¡Casi! ¿Qué hace cuando siguen un trofé de jabalíferos? Estoy muy feroz Puedo saltar Puedo saltar Ya puedo saltar ¿Y como pego? Puedo saltar ¡Cabrones! Me habéis quitado ¡No! ¡Torre! ¡Pues ya! ¡Corre! 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 ¡Puedo saltar! ¡Ya! Este es saludar Es el que pasa ¿Puedo saltar? ¿Puedo saltar? ¿Puedo saltar? ¡No! Vale, ya me regalé a un troleo Otro por eso ¡Eh! ¿Esto? Ah, tengo que presentar el trofeo ¿Esto? Ah, tengo que presentar el trofeo Bueno, pues vamos ¡Yeeh! Esto es tipo el War of Warfare ¿Y tú que quieres? ¡Hala! ¡Puedo por el culo! ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! ¡Bien! Un tipo de War of War clavado Un clavado Espera No estoy viendo por el troleo Voy a ir ¡Jeje! No, venta cercano No, yo lo veo Ah, ese bicho, ¿no? Me ha notado el dedo Me ha notado el dedo Voy a poner... ¡Ah, qué idea! ¡Venga! ¡Venga! Estaba medio muerto ahí Supongo que a ver Me sale más grande ¿No? No puedo marcar el punto en plan... ¡Guau! No puedo marcar el punto en plan... ¡Venga! ¡Venga! dentro del cultidor joder que he perdido hoy me cago la leche se me cago la leche se volverá chocolate refracción por aqui si bueno contidor, camada, camada contidor, contidor, contidor ah se daba control me da el nombre me la he es invisible ah no id ahi que pasa chalo le doy me la vamos ok 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 tengo que ir por ahi pero bueno gente lo dejado por aqui si os gusta el video ya sabeis denle a like o dejadme en el comentario si subes otro no se que y tal y cual y subireis mas videos de esto pues la verdad me gusta pero no me gusta pero no se que me toco pero bueno si os gusta vosotros yo lo subo en total no me cuesta nada y nada amigos espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente video chau 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 chau